¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? Vengo a tener un poco de paz porque acá al lado es imposible. ¿Acá venís a buscar paz? Sí, claro, con vos vengo porque acá comparado lo que es acá al lado esto es el oasis, permiso, acá me pasa. No, 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 para en cualquier momento pueden regresar y no me sirve que me vean con vos. No, a mí me sirve que me vean con vos. No, es que si yo te explico lo que está pasando acá al lado es imposible con mi hermana, con Leopoldo, que está... Permiso, te serviré algo para tomar. No, no te voy a servir nada. Lo pido por lo que más quieras. Leopoldo se lo dio por hacer como una terapia de grupo Está con mi hermana ¿Sabés cuánto van a tardar? Nosotros podemos pasar toda la noche juntos Y no se van a enterar, te lo juro Lo último que quiero en este momento es pasar una noche con vos Mentira No te cuentas, por tu boca ¿Qué? Por tu boca, vos decís No quiero pasar una noche con vos Y querés, querés Me lo dice, me lo dice tu mirada No te lo estoy diciendo con ninguna parte de mi cuerpo No me molestes más porque tuve un día muy tenso Sí, ya sé Apareció tu suegra Ese no es tu tema No ¿Por qué decís este no es tu tema y te agarrás así? Porque me levanto las lolas, ¿cuál es el problema? El problema es que todo lo que pase con vos Para mí, es un epitema ¿No te parece momento que deje de serlo? ¿Y cómo hago? No lo puedo evitar Te juro por Dios Me encantaría que vos no seas tema mío Pero lo tengo acá en la cabeza, lo tengo en el corazón Bueno, disculpame No te puedo disculpar porque si yo No te creas, me gusta sufrir por vos No sé, lo hubieras pensado antes, Juan ¿Suena a reproche? No, suena a verdad Sos cruel conmigo No soy sincera Yo te perdí la confianza Recuperala Recuperala Es algo sencillo No, no, es muy sencillo Recuperala la confianza, Juan ¿A dónde sale este pibe? Pará, estoy hablando con ella Déjale charlar Juan, ya se está yendo No, todavía no me voy Sí, te estás yendo Sí ¿Me estás echando? No, te estoy pidiendo por favor Muy amablemente que te vayas de mi casa Pero vos no vas a decir nada Vas a esperar que ella dé todas las órdenes Hay momentos en que las palabras huelgan, Juan Andate No, no pongas cara Ni él se entendió lo que quiso decir Por favor No, no, ¿qué quisiste decir? Las palabras huelgan Después te explico, anda Anda, después te hago un cuadro sinóptico Anda No, no necesito que me hagas ni cuadros Este cuadro es el que veo Quédense tranquilos Yo me voy No los molesto más Disfruten Pero cuando digo más Es nunca más ¿Cómo tardás en irte, Juan? Sos de despedidas largas Andate Dale, vamos Permiso Ya está Permiso No entendí No entendí ¿Dónde se va? ¿Que huelga de palabras? No, claro Que las palabras huelgan Es como que no hay necesidad de palabras ¿Entendés lo que te digo? Ah, ya entendí O algo así, no sé